¡Hola! ¡Un placer saludarnos! ¡Un placer, un placer, un placer! ¡Qué pocos que somos, eh! Y a mí me gusta el retro, la parte retro. Somos pocos, somos pocos, pero nos conocemos mucho. Algunos minutitos para que sean las 9 de la mañana. Ha llegado la pluma. Aquí estamos, a ver con qué vamos a arrancar. Hay mucho amor, hay mucho amor. Muchas noticias que tienen que ver con parejas, que se reencuentran, que se separan, que se vuelven a reencontrar. A la izquierda de la pantalla la tenemos a Pampita. Tomando Sol, de espaldas. Y está también Pico Mónaco, que parece ser que se enojó con una notera de un programa, porque le preguntó por Pampita. Él trabaja en los medios, no se puede ser. Bueno, Pico, tranquilo, Pico. Bueno, y a la derecha está Nicole con Matías Tassín, que parece ser que están pasando por un buen momento. O sea, se reconciliaron. Habían tenido un impas y ahora se reconciliaron. ¿Taza, taza cada uno a su casa o Tassín, Tassín? Ah, Tassín, bueno. Bueno, vamos a pasar a otro tema entonces. Ay, Dios mío. Bueno, lo contábamos hoy a la mañana. Sol Pérez se la vio en un boliche de Mar del Plata. ¿Con quién estás? Había estado el otro día, también habíamos contado con otro actor. ¿Con quién era? ¿Se acuerdan ustedes? No. No, la verdad que no. Y con un jugador de fútbol, ¿te acordás vos, Charo? No, habían hablado en su momento de Magallán, pero ya... ¡Oh, bien, Charo! ¡Muy bien, Charo! Muy bien. Un descubridor, Magallán. Mirá qué bien. Bueno, claro. Sí, está bien. Muy bien. Ese chiste te lo permito porque suma. Muy bien. Bueno, está bien. Pero parece ser que ahora está... Bueno, se los vio muy juntitos con Juan Marconi bailando. Él la sacó en un momento a bailar un lento y bueno, estuvieron muy cerquita. Algunos dicen que hubo besos, otros dicen que no hubo besos. No os daría mi idea. Lo están pasando muy bien en Mar del Plata. El hijo del Pino. Muy bien. Adelante. Claro, el hijo, sí, muy bien. Otros que parece ser que se reconciliaron en otro boliche. Facundo Moyano con Eva Vargiela. Ustedes recordarán la rubia, el político. Habían tenido un afer, después se separaron, después dijeron que no, que sí, que no, que sí. Ahora parece ser que se reconciliaron. ¿Nos gusta esta pareja, Fernando? La verdad me da exactamente lo mismo. ¿A vos, Charo? No, no conozco a Vargiela. No la conoces. Secretaria. Pero que sean felices. Ah, sí. No la conoces. Que disfruten. No tiene nada que ver. ¿Quiénes son? Me gusta que Charo no conoce a nadie. A Moyano sí, lo conozco muy bien. Ah, bueno. Sí, por el fútbol. A Platense de ley. Por Independiente. Por Alvarado, más que nada. Él estuvo en Alvarado mucho tiempo. Claro, muy bien. Ellos están en Mar del Plata. A este lo conozco. Luciano Castro, Sabrina Rojas. Están en Mar del Plata, están de vacaciones con sus dos hijos. Él tiene tres porque tiene un hijo de un matrimonio anterior. La cuestión es que confirmaron, frente a las cámaras de intrusos, que están pasando por una crisis, que están separados en este momento. Se habló de infidelidad, sí. Se habló de mal humor, sí. Que Luciano Castro es un malhumorado, dijo ella. Pero dijo, la verdad es que somos una pareja como cualquier otra. Llevamos nueve años juntos. Hemos pasado muchas crisis. Y en este momento hemos decidido separarnos, pero estamos juntos por nuestros hijos pasando el verano. No me gusta. Yo banco mucho esta pareja. Ojalá que se recupere pronto. Y dicen que están enamorados igual, pese a todo, y que cada tanto se les escapa un gordito, un mi amor. La puerta está abierta. Un gordito, mi amor. Es una historia, yo diría, con puntos suspensivos. Qué bien. Qué lindo. A nosotros nos encanta esta pareja. Y tienen dos hijos, dos hijos que son hermosos. Sí. Bueno, Pluma Vintage. Pluma Vintage. Esto es lo que me gusta. Pluma Vintage. A ver, algo de Guillermo Vilas. ¿La reconocen? No, la verdad no. ¿Alfano? Fue la mujer, claro. Una de las mujeres que más ratones despertó a lo largo de los años y sigue despertando de todos los hombres de nuestro país. Todas las argentinas queremos ser como la nanis. Sigue vigente. Decía Graciela Alfano allá por 1990. ¡Más de cuarta! ¿Será así? Todas las argentinas queremos ser como la nanis. ¿Cómo les cae a ustedes la nanis? La verdad me parece que no. ¿La nanis? Nada que tenga que ver con esa familia. Con Silvio Soldán. ¿Qué dice? Yo me quedo con Silvio. No, 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 no. Yo también me quedo con Silvio. Sí, sí. La opulencia no, no, no. Déjame a Silvio. Y Silvio Soldán con la nanis. Y su peluquín, ¿eh? Pero Silvio Soldán con la nanis, digamos, ¿por qué? Silvio te daba la llave y capaz que te llevase el día. Pero la nanis, bueno, la primer botinera fue la nanis, perdón. Sí. Bueno, ahora digamos que tenemos a Wanda. Bueno, ahí estaba entonces Graciela Alfano. Te equivocaste, te equivocaste. Y la alfada igual siempre andaba con gente de poca plata, ¿no? Te equivocaste. Siempre era el verdulero, el carnicero. Porque la primera botinera no fue... ¿Quién fue? Y puede ser Carmen Yassal de Pata Villanueva. Ah, Pata Villanueva. Pata Villanueva con Cópula. Pata Villanueva. Pata Villanueva. Pata Villanueva. Pata Villanueva. Pata Villanueva. Gracias.